muy buenas amigos y gracias una vez más por estar aquí en mi canal como veis la receta que hoy traigo es también con calabaza hoy vamos a hacer unos churros de calabaza que están riquísimos quieres ver cómo los hago pues te invito a que veas el vídeo hasta el final y así verás qué fácil son de preparar y como estamos en la temporada de la calabaza vamos a aprovecharla así que nada amigos quieres verlo pues empezamos ahora os voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar bueno amigos para esta receta tan deliciosa que vamos a hacer hoy para estos churros de calabaza los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes vamos a utilizar calabaza que ya está asada agua sal levadura en polvo mantequilla harina azúcar para rebozarlos abundante aceite para freírlos y utilizaremos nuestra churrera así que empezamos lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestro cazo y vamos a echar aquí el agua la mantequilla y la pizquita de sal esto lo vamos a poner en el fuego y vamos a dejar que empiece a hervir y cuando hierva echaremos la calabaza hemos enchufado el fuego y hemos puesto el cazo para que empiece a hervir mientras hierve el agua lo que vamos a hacer es echar la levadura con la harina y la moveremos y la reservaremos mira una vez que va a empezar a hervir vamos a echar la calabaza y lo que vamos a hacer es triturar la para que quede bien fina mira una vez que ya está bien triturada vamos a dejar que dé un hervor vale en estos momentos lo que vamos a hacer es echar la harina con la levadura de golpe vamos a mover hasta que se quede con compacto si vemos que se queda muy dura lo que haremos será ponerle un poquito más de agua para que quede más fluida mirad le vamos a echar un poquito más de agua y moveremos y ya ha quedado un poquito más ligera que ya podemos mover mejor veis y ahora lo que vamos a hacer es apagarlo apagar el fuego y esto lo vamos a poner en otro recipiente para que temple tiene que estar templaditos así que esto ahora lo vamos a dejar que enfríe un poquito bueno mirad ahora lo que hemos hecho es poner el aceite al fuego hemos cogido un plato y hemos puesto papel absorbente para escurrir aquí nuestros churros y hemos cogido una hoja de papel sulfurizado ahora lo que vamos a hacer es llenar nuestra churrera una vez que tenemos ya llena nuestra churrera vamos a ir haciendo nuestros churros esta vez lo vamos a hacer como si fuera un lacito lo vamos a coger y hacerlos así y los vamos a ir dejando en nuestro papel sulfurizado hasta que esté listo nuestro aceite bueno mirad ahora que el aceite está ya hecho vamos a ir poniendo nuestros churros de calabaza ahora vamos a ir poniendo el aceite de calabaza vamos a ir poniendo una olla y vamos a hacer un poco con la hoja de calabaza y vamos a hacer clic en el rato pues vamos a ir poniendo el cucharmetro después tengo que hacerle un poco de calabaza vamos a hacer clic en la hoja de calabaza y vamos a ir poniendo el calabaza Dejaremos que se doren por todos los lados Mirad, una vez que los tenemos doraditos Lo que vamos a hacer es ponerlo en papel absorbente Y seguiremos criando nuestros churros de calabaza Bueno amigos, voy a seguir haciendo los churros Y cuando los tenga terminados vuelvo con vosotros Mirad, una vez que ya los hemos sacado del fuego que están doraditos Los vamos a rebozar con azúcar Si queréis podéis mezclarle al azúcar un poquito de canela Que están también deliciosos Y los ponemos en un plato Y así haremos cada vez que los tengamos sacados de la sartén Os van a encantar Y estamos en la época de la calabaza Que podemos hacer muchas cosas con ella Así que así haremos con todos Bueno amigos, ya está aquí la receta de hoy Mirad que churros más ricos Y lo bien que huelen de calabaza Que están súper súper deliciosos Esto con un café o un chocolate Quedan geniales Así que nada, espero que os haya gustado esta receta Y como siempre os digo que si os gustó Dedito hacia arriba Comentar, compartir y suscribiros No olvidar activar campanita Y así recibiréis más recetas Que seáis muy felices Y hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias por ver el video!